Bueno, esto nos encanta, a mí me gusta mucho, realmente... Mirá, qué oportuno que sos, Damien Arderiu, me encanta. A ver... Hermosísimo. Y le damos la bienvenida otra vez al programa Viajes de Gracia a Sol del Sur. Bienvenido a Sol del Sur, distribuidora de vinos de alta gama. ¡Bravo! ¡Vamos! Y estamos en contacto con quien es su directora, fundadora, una guerrera, una mujer increíble. Estamos en línea con Sandra Tejeda. Hola, Sandra, bienvenida. Bienvenida a ustedes también. Bueno. Mira la alianza nueva que se ha dado. Después, con lo que dijiste, me metiste una presión. Bueno, para distender, nada mejor que descorchar, como decíamos antes. Siempre sirve, siempre sirve. Estamos también en Viajes de Gracia en una nueva etapa, nuevas alianzas, descubrimientos, puertas que se cierran, portones que se abren. Ya lo sabemos, agradecidos a Capitán Giré profundamente. Y estamos aquí con Emanuel y con Bruno. Y vamos a repasar a Sol del Sur en este retorno a Viajes de Gracia, diciendo que es una distribuidora de vinos de alta gama, de Licatessen, que se fundó allá por febrero de 2006. Y ustedes en la web nueva, Sandra, soldelsurproductos.com.ar, hablan de Sol del Sur como familia de vinos. Así es, porque lo consideramos, primero porque cada una de las bodegas que tenemos generalmente son realmente familia. Nosotros como emprendimiento, somos un emprendimiento familiar, así que todo lo que es familia tiene que ver con nosotros. Claro, claro. Porque es una empresa donde, además de tu trabajo, también está el liderazgo, la dirección de Adrián Sopranzi, de mi amigo Adrián Sopranzi, querido también, que también es fundador, bueno, y es una empresa que ha surgido también de ese amor y de los hijos, ¿no? A ver, estamos hablando de vinos de alta gama, de prestigiosas bodegas, marcas premium, productos de gama, media y alta. También estamos hablando de proyectos familiares, serios, diversos, con una relación precio-calidad realmente notable. Y algo que Sol del Sur aplica es que para cada marca hay una estrategia, para cada marca hay un socio comercial, por ejemplo. Así es, así es. Cada marca, nosotros tenemos bodegas que no están establecidas como productos masivos. Entonces, cada una de estas bodegas se va haciendo un camino en el reconocimiento de la gente. Y son vinos de poca, digamos, poca cantidad, cantidades limitadas en sus partidas, sus procesos son muy cuidados, pero ellos no pueden competir con estas grandes bodegas, que son prácticamente todas multinacionales. Entonces, la estrategia en sí es poder ir degustando. Bueno, esa es la ventaja de tener buenos vinos, que cuando haces probar, sea la bodega que sea, sabés que la devolución va a ser buena y que el boca a boca va a ir más lento, pero va a crear un reconocimiento. Ya está comprobado con la primer bodega que tuvimos, que es Viña Las Perdices, que aún la tenemos. Y así seguimos. Es básicamente nuestra estrategia, la que se pruebe, la experiencia de poder degustarlo. Eso es lo importante. Estamos hablando con Sandra Tejeda, directora de Sol del Sur, distribuidora, soldelsurproductos.com.ar, arroba familia de vinos, las vías de comunicación con la empresa. Y algo también interesante para remarcar, Sandra, es que en esta etapa de Sol del Sur, viene con muchísima fuerza, son vinos que ustedes están potenciando, con características particulares. Estoy hablando de Angelado. Angelado, sí, es una... En realidad es un espumante de autor. Está bien dicho porque todos los espumantes son vinos. El espumante es un vino que tiene una fermentación extra que le da las burbujas que tiene, pero realmente es un vino. Este espumante de autor es de una especialista, una persona que hace... Que tiene una trayectoria bárbara, que es profesor en menología en Mendoza, pero además trabaja, hace los torrontés de Luigi Bosca, hace todos los espumantes de Altavista. Y bueno, se puso a hacer su propio espumante. Y ahora se viene, por un poquito aumentando o agrandando este sueño de tener lo propio, se viene el vino. El vino que se llama Digno, y yo creo que sí que lo va a hacer. Y se viene pronto el vino y también lo va a traer esta persona, Rubén Esradara, que es un enólogo muy reconocido, lo va a traer a Rosario y lo va a anunciar, así que seguramente que lo tendremos en la radio. Seguramente. Y también algo que nos encantaría, Sandra, es que este momento sea en estudios, descorchando. Seguro no, que nos va a faltar oportunidad. Tranquilo, ya la semana que viene la radio va a tener la visita de Eduardo Vidal, Eduardo Vidal, claro. Que es uno de nuestra área de vinos de autor. Vinos de autor es algo que se está... Que es una tendencia que cada vez se hace más fuerte. Son vinos hechos por personas muy reconocidas en la industria del vino, que han trabajado para bodegas muy grandes, o trabajan para bodegas muy grandes, y van haciendo sus propias cosas, ¿no? Que el sueño sea totalmente de ellos. Y lo que tienen estos vinos es que tienen la personalidad, sin indicaciones de una gran empresa que les vaya dirigiendo, diciendo cómo hacer las cosas. Hermosa, decinos una descripción breve de Camino al Nevado Blen Roble, que es el vino que vamos a sortear este viernes en Viaje de Gracia. Bueno, Camino Blen Roble justamente es un Blen. Blen significa cuando tiene menos de 80% de un solo varietal. Un Blen puede tener de 2 a 5 o los varietales que el enólogo quiera poner. En este caso son 3 varietales. Es un... Lo que es raro, que no se suele dar, es que siempre un Blen tiene una base de Malbec, porque todos estamos muy acostumbrados, tenemos Malbec y Sard, como siempre digo, el paladar. Este tiene una base de Cabernet. Y tiene también Tempranillo y Merlot. Son cepas muy poco usadas para hacer un Blen. Y son raras de verlas unidas. Y es un vino muy interesante. Perfecto, interesante, importante, formidable, pero bien apetitoso, con mucho buquet, con alta gama, es tener a Sol del Sur en Viaje de Gracia. Así que, bienvenidos, un placer. Ya sabes lo que valoramos, que ustedes estén en el programa. Y seguimos andando, por más. Bueno, no, fue a buscar un vino. Seguramente fue a buscar un vino a Sol del Sur. Allí estaba Sandra Tejeda, directora de Sol del Sur, distribuidora, vinos de alta gama, delicatesen, soldelsurproductos.com.ar, arroba familia de vinos. El viernes, en sorteo, además del libro del doctor Sebastián Palermo, Vivir sin Ansiedad, un vino, camino nevado, Blen Roble, de Sol del Sur. Vinos de alta gama representan un Sol del Sur.